Hola que tal amigos como estan? Nosotros somos los Naco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video Espero que les guste, si es así ya saben denle like, compartanlo Y acá abajo en sus comentarios por favor Como ya vieron allá abajo en el titulo Hoy les vamos a presentar como hacer a Forky De la pelicula de Toy Story 4 amigos Que por los que no han visto la pelicula y los que ya vieron Hay un nuevo personaje y ese personaje esta muy cool amigos Les vamos a enseñar a hacerlo fácil y sencillo Así que ya saben igual que nos pueden seguir en nuestras hermosas redes sociales Naco Brothers Oficial Hernández Rodolfo, Juan José Hernández Así que vamos a comenzar Y ya señor ama de casa, niños y niñas Ahorita les vamos a presentar como hacer fácil y rápido Este hermoso, este hermoso Forky Así que amigos lo que vamos a necesitar Porque si no saben es un tenedor cuchara El principal material que vamos a necesitar Para este muñequito o esta manualidad Es una cuchara, una cuchara simple y sencilla Las pueden reutilizar Así que no las tienen por favor Porque ya basta de mucho plástico Vamos a utilizar limpia pipas Dos barras de silicón También vamos a necesitar No se como ustedes lo conozcan Palitos de paleta Palitos para el doctor También vamos a necesitar plastilina Ya sea de estas que utilizamos Vamos a necesitar estos ojitos Estos ojitos movibles Estos ojitos movibles Ya les dije los materiales Vamos a ver como se hace El primer paso vamos a necesitar estos palitos Por favor necesitan ayuda de un adulto Necesitan ayuda de un adulto Porque vamos a necesitar cúter O si no unas tijeras Vamos a cortar estos palitos Por la mitad Con mucho cuidado se los pido Por favor corten el palito a la mitad Ahora les voy a mostrar como Así que Entonces así ya está cortado Pues a la mitad estos palitos Y nos quedarían dos Así que vamos contigo Juan Y bueno amigos pues ya como Rodo les dijo Él ya cortó los palitos para nuestros Forky Yo voy a hacer aquí pues Se supone que es una cuchara de tenedor Pues aquí vamos a hacerle su como pelito Amigos no sé cómo decirle Niños por favor háganlo con un adulto Porque ya saben son tijeras Y pues filosas Amigos algo así quedó La verdad pues es muy difícil hacerle bien tenedor a la cuchara Pero pues ahí se va Ahorita Rodo les va a hacer el de él Aquí está su cuchara de él Pues a ver Aquí le queda mejor Espero que yo ganara Y el que se le rompa todo Y bueno amigos pues ya miren Yo ya terminé Pasó un accidente Pero lo pude remediar Pues Juan ya no Ya no quiso remediarlo Así que Lo que nos falta ahorita Es hacer la base Juan va a tener Pues ahí su cacho de plastilina Y yo también Así que Juan Vamos a darle Vamos a darle A ver a quien le queda mejor Claro que sí amigos Y pues si les llega a pasar Como a nosotros Que Juan pues no Otra vez no puso atención a los pasos Nos faltó Nos faltó Plastilina Y vamos a utilizar Otra que se parezca Pero si les llega a pasar Espero y no Por favor Pues utilicen un color Para que se parezca Más o menos Así que Seguimos con esto Bueno amigos pues ya miren Ya hemos creado la base Así es una base Para que se sostenga Pero para que se vea Más bonito Lógicamente para eso Vamos a utilizar Los palitos Vean miren por ejemplo A mí Pues queda un poco largo Entonces lo que vamos a hacer Es cortar Lo que nos sobra Así que Vamos con esto Partir por la mitad Es que quedan dos palitos Así Entonces esos palitos Les pueden dar forma Así como circular O Y ya se ven como sus patitas Entonces Es lo que yo hice Por eso se ve Más bonito el mío Que el de Juan Entonces ponle los Los piecitos Pero vean Ya va tomando forma Ahí vamos Ah pero es así No puse al repente Así no va amigos Va así El mío está más chido Vean Vean amigos De momento El mío ya tiene más forma Se parece más Ya tiene su base Y todo Ya se puede parar Ya es un niño grande Que 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 Vamos por la coca Que hubo Ya se mueve solo papi Esta tena se mueve solo Ahora vamos a realizar Pues los bracitos Vean Ven que tiene Sus bracitos rojos Entonces nosotros Lo que vamos a realizar Es una vuelta por acá Y Listo Le dan otra vuelta Por si acaso Listo Y ahora Ya ahí está Vas a ponerlo así Le das dos vueltas Pero bien Jaime Bueno a ver Ya lo hizo ahí Jaime Pero lo vamos a mejorar amigos Sus ojitos ahorita ya se están moviendo Juan no paguen 800 pesos por un juguete amigos Ustedes lo pueden hacer Lo pueden hacer ustedes Y con toda la familia Se pueden divertir Pueden hacer Si quieren que hagamos más personajes Como por ejemplo De Avengers De más personajes así Por favor Déjenos Déjenos tu comentario Allá abajo En la descripción Lo que nos falta Que creen Son los ojitos Aquí no les comentamos amigos Pero es un ojito grande Y un ojito pues pequeñito O sea Disparejos Es uno grande Y uno mediano Disparejos Y acá tengan mucho cuidado Por favor Porque vamos a necesitar Pistola de silicón Y está caliente Por favor amigos Precaución Hágalo con la supervisión De un adulto Con cuidado Jaime Dime que muy bueno No era el primero El chiquito Ese es el chiquito bueno Vean Jaime ya puso los ojitos Pues aquí está Vean No Ya tomó forma Juan Ya tomó forma Es mi primera manualidad Que veo Que no se está saliendo No De por si Ya me habían salido A mi no me impidió Eso Que 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 Ahí estás Ya nada más Nos falta La boquita Y las cejas Entonces para eso Vamos a necesitar Igual Plastilina Azul Y roja Entonces A ver Juan Pásame la plastilina Si lo hacen Si lo hacen Que nos manden Una fotito Una fotito Nos mandan una foto La boquita Es generalmente Pues circular Y las cejitas Es muy cejón Juan Pues Juan Es Le gusta Toy Story Juan Me gusta mucho Toy Story A mi Y ya le dije a Roy Roy vamos a verla Acaba de salir ayer amigos Toy Story Y Roy Y Roy Dice No 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 Juan A mi no me gusta eso Que hueva Ah no va Eh espérate Espérate Quiero hacerlo Chido Quiero hacerlo Chido Es la boquita Y las cejitas A ver Jaime Le hace las ojitos Digo la cejita Y la boca Como eso Agarra la plastilina roja Eso Pues ya A ver Enseñalo Jaime Enseñalo Para que todo el mundo Lo vea Enseñalo Oh Se ven es un 10 Se ven es un 10 Carato Eficiente Y lo puedes compartir Con todos tus amigos Más o menos Entonces Juan Ya estás listo O que A ver Dímelo Ya casi Ya casi Juan se tarda mucho A ver Es que yo me gusta Hacer las cosas bien Hace falta las manitas Amigos Entonces Lo que vamos a hacer Es que Hay lo que sobra De la limpia pipa Normalmente nosotros La conocemos Acá en México Como limpia pipa A ver Listo amigos Ya tengo la primera No lo volteo Porque quiero que vean El final O sea No fue tan O sea No me tardé Nada A que hora Empezamos como en 10 minutos Y ya acabé O sea O sea Es rápido Es rápido Es muy rápido Es sencillo Amigos Se ve perrísimo Y bueno Pues ahí está Hicimos al muñeco Con el Jaime Ya vieron que lo puede hacer Hasta un niño Lo puede hacer hasta tu abuelita Entonces Pues Vamos a la despedida El mío amigos Se los voy a presentar En este preciso momento Así que Díganme De cuánto le dan al mío Vean amigos Qué tal me quedó O sea Tiene sus patitas Tiene sus manchitas Sus ojitos Sus cejas Su boquita Y pues Sus bracitos O sea Bien hecho Cuánto le dan Póngalo allá abajo En los comentarios Y pues Vamos con el de Juan 3 Vean amigos Este es el mío amigos Espero que les guste Espero que me den el gane Espero Que yo le gane Por primera vez A Roy en algo Vean amigos Vean Ahí está Amigos Ustedes Dejen en los comentarios Quien les salió mejor Su Forky Espero ganar En serio Espero ganar Así que Pues ya lo vieron Ahorita Les dejamos Unas tomas épicas De como Están Los dos Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Ya saben Denle like Compártanlo Y dejen acá abajo Sus comentarios Por favor Y si quieren más manualidades Por favor Igual déjenla Allá abajo En los comentarios Ya saben Seguirnos en nuestras redes sociales Hernández Rodolfo Juan José Hernández En Naco Brothers Oficial Y nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Ya saben Forky Fácil y rápido Así que Suscríbanse Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós